¿Viste lo que ocurrió con Monserrat Oliver? Este, leí por ahí una entrevista que dio, fue con Jordi, ¿no? Sí, con Jordi, que está haciendo un trabajo excelente, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, pero sigo admirando cada vez más su trabajo. ¡Qué bárbaro, Jordi Rosado! Estás muy cañón. Bueno, pero a ver, ¿qué declaró Monserrat Oliver? La tortilla de México. Monserrat Oliver habló sobre su primer matrimonio y comentó que en ese entonces... Que fue con un hombre, por cierto. Sí, 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 a sus 23 años. Y comentó que en ese entonces carecía de valores familiares y que existió inexperiencia al grado que afectó el matrimonio, en el sentido que nunca tuvieron relaciones. Que no se consumó el matrimonio, así se le dice. Ajá. Que salió virgen del matrimonio. Que no le hicieron el pum pum arriba, totota. Que ahí, ahí no es por nada, pero a mí lo que me hace sospechar, que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que a ella no le gustaban los hombres y al marido no le gustaban las mujeres. Y que mejor se casaron. Pues, o sea, como Ricky Martin estuvo casado. Yo creo que Monserrat Oliver no sabía. O sea, como que no definía si pasar. Como que no sabía. Entonces, ¿por qué no consumó el matrimonio? O sea, ¿no hubo noche de bodas? ¿O cómo? Bueno, ella dice que tenía inexperiencia en lo que era la cuestión del enamoramiento y todo eso. Yo creo que le gustaban los dos bandos. Entonces, no sabía si pasaba o para acá. Y dijo, la vida dice que me tengo que casar con un hombre. Me caso con este hombre porque me gusta de acá y de allá. Pero... Y el señor, le gustaban los señores. Exactamente. Creo que el problema en realidad radicaba ahí. En el señor americano que no se le levantaba el amigo. Porque por ahí también comentó Monserrat Oliver que hasta le dijo, ve al doctor. Pues ahí está. Era por ahí. Era por ahí. Porque lo que sí me parece una ridiculez. Perdón, supongo que casos hay muchos, pero me parece una ridiculez. Es que, aun cuando no hubo pum pum arribotota, duraron cuatro años. Pues por eso te estoy diciendo que en cuatro años, o sea, no, no, no es, no es, vaya, no se lo creo. Te digo, es como, es como, este, no es mala onda, pero era de la misma escuela que Rebeca de Alba. Sí. Que Rebeca de Alba, pues, a ver, Rebeca de Alba anduvo con Ricky Martin. Miguel Bosé. Con Miguel Bosé y con Leonardo de Lozano. O sea, que habla muy mal de Leonardo de Lozano, pero bueno, que ya está casado y todo. Sí, sí. Y muy bonito matrimonio y muy bella también en su señora. Sí, 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 sí. Pero que fue en los noventa, fue muy, muy, muy criticado Leonardo de Lozano, porque había un videoclip en el que se le ha dado un beso con uno de los integrantes de Fobie. Entonces, yo nada más digo, yo nada más digo. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en Que Está Pasando TV. Dejanos tu opinión y seguinos en Que Está Pasando TV.